José Marcelino Maceo Grajales, conocido como el León de Oriente, nació el 2 de febrero de 1849 en Cuba. Desde joven José se comprometió con la independencia cubana. A los 19 años empezó su lucha en la Guerra de los 10 años, ascendiendo de soldado a coronel por su destacada actuación en la protesta de Baraguá. Era un hombre robusto y elegante, con mirada penetrante y expresión seria, pero amable y preocupado por sus soldados. Su pasión por la música y la guitarra dejó una huella imborrable. José Maceo fue un líder militar de temperamento volátil y reacción rápida a la ira. Su valentía en el campo de batalla era notable, siempre liderando la lucha, aunque impaciente. José Maceo destacaba en el manejo del fusil, la destreza con el machete, su habilidad como jinete y su pensamiento estratégico. Participó en las tres guerras por la independencia de Cuba, dejando un legado de servicio y cicatrices que testimonian.